Música ¡Mira arriba todo el mundo! Música 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 Si me dices que me quieres No me digas te quiero Recordar que tu nombre Va y después verlo Si ya no me desechas Dime no te desecho Que va y diante O pronome Porque hay un acerrio De negación Hay un acerrio Abaixo Abaixo todas O pronome Sempre va y después do verbo Excepto si aparece antecedendo un acerrio Recordar que o pronome Sempre va y después do verbo Excepto si aparece antecedendo un acerrio Nen me digas que hoy O sea Y a haber rebolo Cando me va a llamar Voy volverme tolo También se ha ideando O pronome Si hay interrogativos E o mesmo acontece Con algún indefinido 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 Otra vez abaixo Todo mundo Setes problemas Na colocación Dos pronomes Cando falas Escoitas Atentas Esta canción Recordar Recordar que o pronome Sempre va y después do verbo Excepto si aparece antecedendo un acerrio Recordar que o pronome Sempre va y después do verbo Excepto si aparece antecedendo un acerrio Recordar que o pronome Sempre va y después do verbo Excepto si aparece antecedendo un acerrio Recordar que o pronome Sempre va y después do verbo Excepto si aparece antecedendo un acerrio Gracias. Que viva el reguetón, que viva nuestra lengua, y que viva el LG por 15.